Yo veo que lo que se ha anunciado hasta hoy, nada oficial, pero lo que se ha anunciado, porque tiene que haber un decreto, un acuerdo de ayuntamiento, donde se establezcan todas las condiciones de ello. Tiene que haber una licitación de la empresa que se encargaría de prestar este servicio. El gobierno del estado dijo que apoyaría a todas estas acciones de regulación. Sí, son recaudatorias también, lo son, aunque su monto de recaudación es bajo, pero lo son, son necesarias. No comparemos a la capital del estado con ciudades de Europa, no, no, por favor. Pero sí pongamos una realidad que sirva para la regulación del estacionamiento en las calles y que no haya abusos, pues. Sí.